Giovanni Alexander tiene una queja hacia Telefónica ¡Oh my god! Una queja hacia Rostún ¡A ver nada! ¡Explayete por favor! ¡Eyacula! No me traen mi decodificador ¡Pero tienes que mirar al esto! ¡Ah ya! No me traen mi decodificador Pero por si vienes estar de hit yo te lo voy a traer Bueno, perdí razón Aparte de que roban Roban la gente del costado No sé su nombre No soy yo No me traen mi decodificador Mira como está mi hermano Tiene trauma o tiene decodificador ¡A ver mi hermano! ¡El hermano! ¡Joder! 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 ¡Joder!